¡Prepárense para el primer round de este combate! ¡Inicia la pelea primer round! Marcó 115 el Livorio Solís y 115 también Maldonado. El título fue de gol de la ABB, 115 libras. El venezolano es el que está de calzoneta blanca Liborio Solís El de azul con Ribete dorado Es el nicaragüense Henry Maldonado Estos peleadores venezolanos tienen Su escuela, son rápidos Se muestran muy rápidos Estamos en el primer round de este combate A la izquierda de sus monitores está el nicaragüense Calzoneta azul El que anda de blanco totalmente es el venezolano Liborio Solís Categoría super mosca, 115 libras Categoría en la que fue campeón mundial Vamos a hacer un repaso Luis Pérez Adonis Cruz Adonis Rivas Perdón, Adonis Cruz Adonis Rivas Otro nicaragüense en cambio mundial de esta categoría Creo que solo esos dos Sí, solo esos dos Luis Pérez fue de la AFIP Y Adonis Rivas OMB Ahora está aquí Henry Maldonado Falla un volado de izquierda Peligrosísimo Llevaba malas intenciones del venezolano Volado Volado de izquierda Pero parecía gancho de izquierda Lo que pasa es que nosotros lo decimos volado Pero eso es un gancho de izquierda Lo tira en forma de gancho Un gancho de izquierda que conecta Ahora ataca peligrosamente el venezolano Con más ímpetu Falla la izquierda y falla la derecha Y se escapa de caer el venezolano Estamos en el primer asalto de este combate Argo volado de izquierda Se queda en los antebrazos del venezolano Que va hacia atrás Estos peleadores venezolanos Suelen ser bastante rápidos Ágiles Y le hacemos un recuento rapidísimo Félix Machado El aguacerito Acosta En su momento cuando estuvo Edwin Valero Categoría por el título Fedebol de las 115 libras Avalado por la AMB Los venezolanos tienen un estilo de boxeo rápido Golpean Caminan muy bien sobre el ring Claro, no todos los peleadores venezolanos Porque en todo país hay buenos, hay malos Pero al menos Al menos la escuela venezolana Ella es muy buena Suena la campana finalizada Primer round de este combate Por el título Fedebol de las 115 libras Osman www.prodesa.com.nick Segundo round Vamos al segundo asalto de este combate Título Fedebol en juego 115 libras Henry Maldonado Peleador de la Fuerza Naval Liborio Solís No, lo que me quería fijar es Son nueve asaltos Por título Es que Vos sabés que La AMB y además Algunas Buen Volado de izquierda Conectan muy bien Le entró limpio al rostro Al nicaragüense Gancho de izquierda Le entró muy bien al venezolano Falla un volado de izquierda Al venezolano Los dos se conectan ahí Estamos en el segundo asalto De este combate Buen volado De izquierda Al nicaragüense Al rostro Del venezolano Otro Gancho de izquierda Al nicaragüense Se agacha bastante Al nicaragüense Los venezolanos Suelen ser bastante rápidos Buen Gancho de izquierda Pero se traga también Un volado de izquierda El nicaragüense Falla un volado Larguísimo Peligrosísimo Del nicaragüense Conecta muy bien El nicaragüense Un volado de izquierda Logra Campear muy bien La izquierda Y la derecha Buen En corto Lo conectó Muy bien El nicaragüense Pero respuesta El venezolano Con buena derecha E izquierda Está cerca De la cuerda El nicaragüense Conecta muy bien La izquierda En la derecha El nicaragüense Va hacia atrás Está encima El venezolano El peleador venezolano El de calzoneta blanca Liborio Solís Buen gancho De izquierda En corto Del nicaragüense Otra izquierda Y derecha Lo sacudió Muy bien El venezolano Pero es valiente El peleador venezolano Se queda A intercambiar Metralla Está encima El venezolano Pero recibió Izquierda y derecha Con potencia El rostro Buen izquierda Del nicaragüense Lo sacuda El venezolano Que está siempre Hacia delante Como quien dice Vamos No me llega Tu golpeo Pero está encima Recibiendo castigo Y está golpeando También Liborio Solís El de Venezuela En el centro Del rindo Dos peleadores Larga izquierda Del venezolano Se queda En los guantes Del nicaragüense Henry Maldonado Segundo round Del combate Título Fedebol En juego Nueve asaltos 115 libras Ahora ha bajado Un poco El ritmo El venezolano Se traga Un volado De izquierda Del nicaragüense Henry Maldonado Centro del ring Va con el jab De izquierda Buscando como romper La defensa Hay un pequeño Cleanse Conecta muy bien Una derecha El venezolano Pero recibe Una izquierda Del nicaragüense Falla La izquierda De derecha El venezolano Suena Suena la campana Finaliza el segundo Asalto del combate Marlon Calero